¿Qué es la plataforma continental? La plataforma continental es la prolongación natural del continente bajo el mar que los estados tienen que demostrar hasta donde se extiende para poder fijar su límite más allá de las 200 millas. Es decir, no es una distancia fija como los otros espacios marítimos, sino que el estado tiene que ver hasta donde se prolonga naturalmente su continente bajo el mar. Esto requiere unos estudios muy complicados y en la Argentina se creó en 1997 una comisión con este objetivo. Y esta comisión trabajó con equipos científicos de distintas universidades, entre ellas la Universidad de Rosario. Estos estudios son estudios complejos porque estamos hablando de unas profundidades de hasta 6.000 metros. Es decir, hay que demostrar que nuestro continente se extiende hasta donde, donde empieza la corteza oceánica. Y estas profundidades no son 200 metros como era hace muchos años el criterio, sino un criterio real. Es decir, hay que ver la realidad de leche y subsuelo bajo las profundidades del mar. En la Argentina llega hasta una profundidad de 5.000, 6.000 metros. Para eso hay que hacer estudios con buques que tienen un equipamiento especializado y después esos datos hay que procesarlos y analizarlos y presentarlos ante un organismo técnico que tiene su sede en Naciones Unidas, en Nueva York, que lo que hace es analizar si los datos son reales, si están bien tomados, si están bien interpretados y bien analizados. Por eso COPLA utilizó las universidades de todo el país, los expertos en cada una de las disciplinas, para que fuera un trabajo que fuera hecho realmente por todos los argentinos, porque esta es la última frontera que nos faltaba fijar y que es la más extensa de toda la Argentina. Pensá que con la plataforma continental que ahora la Argentina ha presentado, más allá de las 200 millas, es más de un millón de kilómetros cuadrados. O sea que estamos hablando de una cantidad considerable. La Argentina hizo la presentación en abril del 2009, pero somos un montón de estados, hay más de 80 que han hecho entre la presentación y la información preliminar. Y esta comisión va analizando, no es simplemente mirar un mapa, sino que la comisión vuelve a procesar los datos, analiza la verosimilitud, por eso hay que presentar todo tan bien detallado y tan, digamos, fehacientemente comprobado. Por ahora han analizado 22, están analizando la número 23 y la presentación argentina es la 25. O sea que el turno que tenemos es en marzo del 2012. La comisión esta, que está compuesta solamente por geólogos, hidrógrafos, gente científica, no puede analizar cuando hay una controversia. Entonces, el sector de las Islas Malvinas y el sector antártico por ahora no se va a analizar, pero la Argentina ya presentó su mapa con todo el límite exterior de la plataforma continental de todo su territorio. El Reino Unido hizo cuatro presentaciones parciales, no se pueden hacer presentaciones parciales. Una de ellas fue por lo que ellos reclaman ilegitimamente como prolongación de las Islas Malvinas, Georges del Sur y San Luis del Sur. Pero, como hicieron la presentación así separada de solo eso, la comisión ni siquiera se va a reunir para analizar, porque está totalmente objetada por la Argentina. En el caso de la Argentina es distinta porque la Argentina hizo una presentación unificada de todo, la comisión se va a reunir y va a analizar nuestra presentación, solo no va a analizar el sector que hay una controversia. Se han hecho con el buque Puerto Deseado, que es el CONICET, y con la ayuda de gente de la Universidad de Buenos Aires, nuevas campañas para anexar nuevos datos, porque no nos olvidemos que la tecnología va avanzando rápidamente y también los modos de procesamiento. Y se piensa seguir, también con la parte que no se vaya a analizar ahora, Antártidas y Malvinas, seguir completando todo eso, porque además de permitirnos fijar el límite exterior de la plataforma continental, a la Argentina se le ha convierto un panorama amplísimo, que esta muestra que estamos ahora del CONICET también es importante, porque tenemos unos conocimientos que no teníamos antes, y el margen continental argentino, más allá de las 200 millas y hasta los 6.000 metros de profundidad, no era conocido. Entonces, yo creo que la tarea que se ha hecho todos estos años a través de la copla, además del límite, la importancia que tiene es que se ha empezado una cosa que ahora tiene que continuar, que es que la Argentina vuelve a mirar con mucho interés al mar y que se está desarrollando todo lo de los recursos. O sea, copla sigue trabajando y seguimos trabando lazos muy estrechos con distintas universidades del país.